Bien, nos encontramos en el tercer nivel de la Plaza Altacia, esto de León, Guanajuato. Aquí vemos pues unos distribuidores viales. Cabe destacar que aquí todavía continúa el progreso. Aquí en Guanajuato se distingue que todavía no ha caído en las garras del partido Guinda, que todo lo destruye. Así que, híjole, mexicanos, despierten para este 2024, despierten por favor. Despierten. Bien, desde León, Guanajuato, a través de Turismo México.